Noelia, a todo tuyo, gracias por estar y por dedicarnos este rato. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que se sumaron a esta actividad. Para los que no me conocen, brevemente les digo, para mí este es un tema de suma importancia, al que no solo me acerco como profesional y como periodista, sino también como militante feminista que me reconozco. Los invito enfáticamente a escuchar el podcast que hicimos con la UNIPE, con el Dipló. Tiene específicamente un episodio sobre género. Género y pandemia es un tema muy complejo de abordar. Todas las desigualdades y las violencias se vieron agravadas por el contexto de la cuarentena y la pandemia. Así que, si están interesadas e interesados en estos temas, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en la propia web de la UNIPE, en la web del Dipló, en distintos lugares. Se llama La Argentina después de la pandemia, el podcast, si lo quieren buscar. Todos los episodios están buenos igual, así que los pueden escuchar todos. Bueno, lamentablemente nos convoca un tema hiperactual. De hecho, el título que yo le sugerí a Adrián para esta conferencia es una frase dicha por una chica que fue asesinada hace menos de un mes, el 8 de febrero, por su expareja. Me refiero a Úrsula Baillio, seguramente todos y todas están en el tanto de su femicidio. Vamos 56 días de este año 2021, y las organizaciones feministas, los movimientos de mujeres, han tomado nota de 59 femicidios en estos 56 días. Más femicidios que días, más mujeres muertas que días en lo que va del año. Estas cifras no son oficiales porque las cifras oficiales llegan siempre con muchísimo retraso. Las cifras oficiales, las únicas que existen respecto de femicidios, son las que surgen de la Oficina de Violencia de Género en la Corte Suprema de Justicia, y son cifras que recauda la justicia, recauda la justicia de causas judiciales. Por eso son mucho más fidedignas, pero también son construidas con muchísima posterioridad a los hechos. En este caso, lo que hacen las organizaciones feministas y de mujeres es ir tomando la información de las denuncias públicas, de la publicación de noticias, y a partir de allí se construye esta cifra de 59 femicidios, 39 niños y niñas, solamente en lo que va de 2021, que se quedaron sin su mamá por los femicidios. En el 70% de los casos de estos 59 femicidios, el 70% de los casos el femicidio fue la pareja o la expareja de la mujer, el 16% de las mujeres había hecho alguna denuncia previa, y el 8% de ellas tenía medidas restrictivas, medidas perimetrales restrictivas para impedir, entre comillas, un papel que dice que su agresor no se podía acercar a ellas. Hay dos cosas que hay que decir en primer lugar de estas dos cifras. Que ese 70% de los femicidios haya sido cometido por una pareja o una expareja, habla de un problema cultural enorme, del que podemos hablar, pero que requiere de un proceso muy profundo nuestro como sociedad para modificar. Sin embargo, que el 16% de las mujeres asesinadas haya hecho una denuncia, al menos una denuncia previa, y que el 8% tuviera medidas de restricción, habla de un problema que podemos resolver o intentar resolver inmediatamente, que es el accionar del Estado. Cómo el Estado separa, reacciona, acciona, frente a mujeres denunciando que están en riesgo, que sus vidas están en riesgo. Voy a recorrer brevemente estos últimos dos casos de estos, estamos a 25 de febrero, de los 25 días, menos de 25, las últimas dos semanas, el 8 de febrero, Úrsula Abailio fue asesinada, tenía 18 años, es quien, entre otros mensajes, entre otras denuncias, había dicho, si no vuelvo rompan todo. Su femicida, Matías Ezequiel Martínez, había sido denunciado previamente por una expareja en 2019, Belén Miranda, se llama su expareja, que lo denunció por amenazas calificadas, Belén consiguió que la justicia lo condene, después del femicidio de Úrsula. El 9 de enero, Úrsula lo había denunciado ante el juzgado de paz, ahí había conseguido una medida de restricción perimetral. El 28 de enero, ante el fiscal, la mamá de Úrsula llevó fotos que mostraban cómo Matías Martínez incumplía esa perimetral. El 5 de febrero lo vuelven a denunciar ante otro fiscal. El 6 de febrero van a la comisaría de la mujer, el 6 de febrero es sábado, por eso no la atienden, porque es fin de semana. Y llega el 8 de febrero, el 8 de febrero el juzgado de paz, a las 13.52, renueva la restricción perimetral y además le dice a la comisaría de Rojas que tiene que hacer rondas de vigilancia alrededor de la casa de Úrsula para controlar que el femicida no se acerque y que le tiene que dar un botón antipánico. Esto es a las 13.52. A la noche Úrsula es asesinada por la persona que había denunciado y la comisaría abre la notificación, el correo en el que la fiscalía le pedía todas estas medidas al día siguiente, cuando Úrsula ya estaba muerta. Estos, por supuesto, no son casos aislados, nunca lo son. Entre 2010, obviamente tiene esto un agregado, que es que el femicida de Úrsula era policía obonaerense. Después de su asesinato, después de su femicidio, la comisaría de Rojas reprimió a las amigas de Úrsula que reclamaban justicia por su asesinato. Y el otro caso paradigmático acaba de suceder, sucedió hace dos días nada más, el 23 de febrero, Guadalupe Curual, de 21 años, que también en sus redes sociales tiene fotos con la frase, nací para ser libre, no asesinada, y que dejó una beba de un año, fue asesinada por su expareja en Villa Langostura, ante los ojos de turistas y de vecinos de la ciudad. Lo venía denunciando desde el 1 de julio de 2020, en ese momento había conseguido una restricción perimetral. El 11 de enero denunció que él estaba incumpliendo la perimetral, que incluso llegaba hasta la puerta de su casa. Este mes, hace días nada más, también denunció el incumplimiento de la perimetral ante la Oficina de Violencia del Poder Judicial. Por supuesto, nada sirvió, nada tuvo ningún efecto, y el Estado no la protegió. Hay un montón de cosas para pensar a partir de estos casos, y a mí me gusta destacar, y me gusta pensar, y me gusta saber, que la sociedad en la Argentina y los movimientos de mujeres en la Argentina estamos pensando en las cosas que nos hacen pensar estos casos, y no solo estos, sino cada uno de los femicidios que van sucediendo. Piensen en la cantidad de nombres de chicas y de mujeres que sabemos porque fueron asesinadas, porque fueron víctimas de los femicidios. Eso significa que somos una sociedad que está al menos al tanto de lo que está pasando, y buscando formas, y buscando caminos para intentar que no pase más. La palabra femicidio, como tal, aparece en el siglo XIX, pero toma fuerza y se instala en los años 70, por supuesto, de la mano con la fuerza de los movimientos feministas. O sea que hace más de 50 años que sabemos que los femicidios son un fenómeno específico a los que tenemos que atender. La palabra la usa por primera vez con mucha fuerza en un tribunal en Bruselas Diana Russell, una autora histórica del feminismo, en 1976, en esa fecha la define como el asesinato de mujeres perpetrado por varones, motivado por odio, por desprecio, por placer o por sentido de propiedad de la mujer. Y esta definición y esta palabra, además, el hecho de que tengamos una palabra específica para definir a los asesinatos de mujeres cometidos por hombre, por odio, placer, o por sentimiento de propiedad de la mujer, nos da la pauta, nos recuerda, nos hace pensar, nos hace ser conscientes de que los femicidios no son un problema personal, no son un problema individual, no son un problema de violencia familiar, como se dijo durante tantos años, son un problema social. Los femicidios no afectan solo a la víctima, a sus hijos y al agresor, sino que nos afectan como sociedad. Las consecuencias de los femicidios operan sobre todas las mujeres. Cada vez que, como mujeres, nos enteramos de un femicidio, probablemente nos interese saber en qué condiciones se dio, en qué circunstancias. ¿Cuál fue el riesgo al que se expuso esa mujer para intentar aprender de eso y que no nos pase? Las consecuencias de los femicidios operan sobre todas porque son disciplinadoras, además. La violencia de género es disciplinadora. Tiene mucho que ver con el control, con el intento de control, con una cultura machista y patriarcal. Hace unos días estaba leyendo un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, un informe específicamente hecho para analizar si sirven, si no sirven, de qué manera se usan los botones antipánico en casos de violencia de género. Y me llamó mucho la atención, entre otras conclusiones del informe, bueno, la principal conclusión es que la verdad es que los botones antipánico no sirven mucho, creo que igual medio que lo podíamos sospechar, ¿no? No sirven porque ponen en el cuerpo de la víctima la responsabilidad de alertar sobre la cercanía de su victimario, y no sirven porque cuando la víctima está en condiciones de activarlo muy probablemente su agresor ya esté muy cerca de ella. Y además no sirven porque muchos no funcionan, porque no hay muchos, de hecho en Rojas, donde Úrsula fue asesinada y donde el juzgado de paz 12 horas antes de su femicidio había pedido para ella un botón de pánico, probablemente no se lo hubieran podido dar porque es una ciudad de 96.000 habitantes en la que hay solamente 10 botones de pánico y por supuesto ya estaban todos asignados, o sea que aún si le hubieran dado un botón de pánico a Úrsula hubiera significado que se lo hubieran sacado a otra mujer. Pero bueno, retomo el hilo. En este informe de la Defensoría del Pueblo aparece un dato que me llamó muchísimo la atención. En el mundo el 98% de las personas atacadas son mujeres y el 92% de los agresores son varones. Me llamó la atención pero no me sorprende igual, ¿no? Y por supuesto el femicidio es la violencia de género ejemplificadora última, antes de eso hay otras instancias, algunas pueden ser consideradas violencia, otras no, pero todas van construyendo esa instancia de violencia última. A partir de este tipo de episodios, en la Argentina los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, generalmente decimos, lo habrán escuchado, lo habrán dicho incluso muchas veces ustedes, el Estado es responsable. ¿Qué significa que el Estado sea responsable? Bueno, ahí es donde podemos empezar a analizar a los tres poderes que componen al Estado y ver qué grado de responsabilidad le puede caber a cada uno de los poderes, para también empezar a analizar de qué manera puede el Estado empezar a darnos respuesta. En mi opinión, el poder legislativo, aunque muchas veces es el destinatario primero de los reclamos y de las marchas y de las críticas, en mi opinión el poder legislativo es el que más a la altura de las circunstancias estuvo en todo este recorrido, sobre todo en los últimos años. En noviembre de 2012, o sea, hace 19 años, en noviembre de 2012, no, sí, bueno, me fallan las matemáticas, en noviembre de 2012 el Congreso sancionó una reforma del Código Penal que estableció al femicidio, llamándolo así, femicidio, como agravante en los casos de asesinatos. Incluyó en esa reforma en 2012 a los femicidios vinculados. ¿Qué significa un femicidio vinculado? Porque la crueldad es tan grande, la crueldad es tan grande que también tuvimos que crear la figura del femicidio vinculado. Un femicidio vinculado es cuando un agresor asesina a una persona para hacerle daño a la mujer. Por ejemplo, a sus hijos, a sus hijas, o a su madre, o a su padre, a su hermano, a su hermana. En 2012, insisto, el Congreso incluyó estas figuras en el Código Penal. Ya estamos hablando de algo, a mi juicio, bastante atino con la discusión social que veníamos dando. En 2015, tres años después, es la primera marcha de Ni Una Menos en la Argentina. Yo les decía recién cuántos nombres que conocemos. La marcha de Ni Una Menos, la de Tona, el femicidio de Kiara Pérez. Kiara tenía 14 años, estaba embarazada. Su pareja la mata a golpes, justamente por ese embarazo. La entierra en la casa de sus abuelos. Bueno, finalmente encuentra en su cuerpo el que ha detenido. Ese movimiento de Ni Una Menos en la Argentina, a veces yo creo que no lo dimensionamos lo suficiente, pero fue vanguardia a nivel global. La Argentina, los movimientos de mujeres en la Argentina en ese momento, se transformaron en un faro, no solamente para la región, sino para todo el mundo. Lo que Ni Una Menos puso en discusión fue tan profundo y tan grande que incluyó, por ejemplo, el hito de la legalización del aborto en diciembre pasado, pero no solamente eso. De hecho, muchas veces se habla del Michu hollywoodense como si hubiera sido revolucionario. Y la verdad es que el Michu hollywoodense no generó lo que generó el Ni Una Menos en la Argentina. Sí, cayeron algunos popes de Hollywood, cayeron algunas estrellas, cayeron en desgracia algunas personas, incluso que por ahí nos caían bien o que admirábamos, pero medio que terminó ahí, ¿no? De hecho, Estados Unidos eligió como presidente a Donald Trump, un misógino confeso. Pero bueno, yo creo que el Ni Una Menos en la Argentina fue muchísimo, muchísimo más influyente a nivel mundial. Sigo con el recuento del Poder Legislativo. En julio de 2018, el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, sancionó la ley Brisa. Brisa es, en este momento era una bebé de tres años, ahora, bueno, obviamente ya creció. Brisa es hija de una mujer que fue asesinada y de su femicida. La ley Brisa es un régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Un capítulo absolutamente triste y conmovedor. El de los hijos y las hijas. Los testimonios de los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género son desgarradores. Siempre recuerdo a un chico que decía, el mismo día tuve que enterrar a mi mamá porque la asesinaron y a mi papá porque la mató. Estando vivo, yo a mi papá lo enterré. Bueno, y ahí el Congreso tomó esa demanda, tomó esa realidad y sancionó la ley Brisa. En 2018, hace dos años, llega la ley Micaela, también a propósito de una víctima de femicidio, Micaela García, militante además feminista, integrante del movimiento Evita en Entre Ríos. Micaela tenía 21 años, fue violada y asesinada en Guareguay por un varón que acababa de salir en libertad condicional, previamente condenado por tres violaciones. En el caso de Micaela se puso muy en discusión la acción de la justicia, por eso aparece el proyecto de ley Micaela, que apunta a formar en perspectiva de género a los tres poderes del Estado, algo que me parece necesario, pero que lamentablemente al día de hoy no dio o no cumplió con los objetivos que necesitamos. Tal vez el proceso sea más largo, probablemente, pero cuando necesitamos celeridad, aparecen los reclamos y las ansiedades respecto de este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa entonces con el Poder Judicial y con el Poder Ejecutivo? Bueno, creo que ahí tenemos nuestros mayores objetivos a la hora de buscar cambios y de buscar políticas que realmente logren al menos este primer objetivo, de que si una mujer denuncia violencias, el Estado esté ahí para cuidarla. El Poder Ejecutivo, hablo particular y especialmente del Poder Ejecutivo en tanto cabeza civil de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y el Poder Judicial, bueno, en tanto integrado por fiscales y jueces que son los que van definiendo algunas de estas cuestiones. En los dos poderes falla la gestión de las violencias por razones de género, principalmente porque no hay un enfoque de urgencia. No hay un enfoque de que estas violencias sean una cuestión a la que las fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces se tienen que abocar de manera urgente. De hecho, el fiscal del caso del femicidio de Úrsula, una de las cosas de las que se quejaba públicamente en las primeras entrevistas que dio después del asesinato de Úrsula, era que él no tenía herramientas para detener a una persona que haya violado la restricción perimetral. Ahí otra vez aparece el Poder Legislativo rápidamente a proponer modificaciones al Código Penal, al Código Procesal, para que si una persona viola la perimetral lo puedan detener inmediatamente. Pero la verdad es que el femicidio de Úrsula no había sido denunciado solo por Úrsula y no había solo violado la perimetral. De más está decir que sí existen mecanismos y herramientas para detener a una persona que viola una restricción perimetral. Pero además, ya había sido denunciado por anteriores parejas, no solamente por Brenda, por anteriores parejas también. Entonces, ahí está claro que falla el sistema. No hay un enfoque de urgencias, decía. Y también esto se combina con prácticas y lógicas de encubrimiento que operan principalmente en las fuerzas de seguridad. En las fuerzas de seguridad operan mecanismos de protección corporativa, porque muchas veces los agresores, en este caso, el femicidio de Úrsula era policía bonaerense, muchas veces tienen vínculos con las fuerzas de seguridad, y opera ahí un sistema de lógica y práctica de protección y de encubrimiento. En la base de todo esto, hay un accionar repleto de estereotipos de género. Estereotipos de género que van desde el momento en que la mujer se acerca a la comisaría de la mujer a denunciar y le dicen no pasa nada, volvé a casa, fíjate, o es fin de semana, volvé el lunes, o, no, bueno, ¿pero qué te hizo, mamita? A ver, ¿qué es un moretón? Esto que yo estoy diciendo socarronamente son testimonios que se multiplicaron en redes sociales a raíz del dato de que a Úrsula no le recibieron la denuncia en la comisaría de la mujer de Rojas por ser fin de semana. Decimonios desoladores, ¿eh? Que muestran la falta de formación, la falta de empatía, obviamente la falta de presupuesto para las comisarías de la mujer, bueno, una situación absolutamente desoladora. Este accionar, que en su base tiene estos estereotipos de género, bueno, ahí se abre todo otro capítulo de discusión, ¿no? Que es lo que yo les decía antes, que tiene que ver más con algo que tiene que cambiar en nuestra cultura, que las feministas discutimos también, que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con un montón de etcétera. Tengo para compartirles, se las quiero mostrar porque me llamó mucho la atención la tapa de la revista Gente que salió en el día de hoy hablando de de comunicación y de de estas cosas. No sé si se llegan a dar cuenta, la mujer que está en la tapa de la revista Gente que está por salir es Florencia Peña y lo que tiene sobre su cara y sobre sus manos son los nombres de todas las mujeres asesinadas en lo que va de 2021. Leo esos nombres ahora y pienso cuánto más tendría que durar esta conversación si habláramos y si contáramos cada uno de estos episodios. Bueno, ahí hay algo que empieza a pasar que está pasando en nuestro país desde hace años la tapa de la revista Gente es una muestra nada más de eso pero que es un capítulo más amplio. ¿Qué hacemos ahora con qué respuestas nos puede dar inmediatamente el Estado? ¿Qué decisiones pueden tomar el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial ahora? Bueno, tengo listadas algunas que son las que piden las familias de víctimas de violencia de género que son las que figuran en una carta que un montón de mujeres le mandamos al presidente Alberto Fernández esas medidas que pueden ser tomadas ya ahora mañana son un sistema de alerta temprana que unifique todas las denuncias en comisarías en comisarías de la mujer en fiscalías en juzgados de paz en juzgados de cualquier fuero en cualquier instancia por violencia de género que dé seguimiento a esas denuncias por violencia de género y por supuesto que dé respuesta ¿no? Está bueno saber pero además hay que hacer algo con eso que sabemos ampliar la capacidad de entregar los botones antipánico que tienen estas falencias de las que les hablaba antes y complementar los botones antipánico con tobilleras electrónicas para los denunciados para los agresores ahí aparece la posibilidad de que la responsabilidad no recaiga en la víctima que la víctima pueda saber a dónde está su agresor si está cerca que la policía pueda saber que la justicia pueda saber por supuesto sanciones a los jueces a los fiscales a los policías que desestimaron que no trataron como corresponde que obviaron estas alertas que terminan en mujeres muertas la perspectiva de género la educación sexual integral en todos los niveles para todos como algo que podamos ir construyendo más a largo plazo y algo que también falta que es la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a sistemas de amparo a sistemas de refugio muchas veces la violencia de género se combina con violencia económica el estado tiene que estar ahí dando respuestas y bueno mi intento que nada nuestro enfoque tiene que ser que hay cosas que podemos hacer que hay cosas que podemos hacer ahora mismo ya podemos reclamar que hagan ahora mismo ya y hay cosas que vamos a tener que construir en el tiempo pero pero estamos en condiciones sabemos que es lo que necesitamos el estado además tiene herramientas el estado sabe todo esto no es que los movimientos de mujeres los feminismos son iluminados que que se dieron cuenta de esto no es una ecuación imposible y bueno por ahí pasan los reclamos para intentar dar respuesta urgente a cada uno de estos temas si quieren ahora podemos abrir a preguntas a reflexiones lo que tengan ganas de compartir bien adelante no sé si alguien había levantado la mano hoy Mariana me parece tenías la mano levantada me pareció ver el icono no hola buenas tardes hola sabrina hola yo quería consultarte si tenés alguna idea como futuros docentes que que podemos hacer en las escuelas no no a nivel general institucional sino áulico que que mensaje podemos llegar a dar y y por ahí a ayudar de alguna forma bueno me parece que me parece que es importante dar un mensaje primero de equidad ¿no? porque en la base de 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 todas la de todas las violencias de género en la base hay hay una cuestión por un lado de estereotipos y por otro lado de inequidad pero no de inequidad real sino de inequidad construida socialmente que un varón sienta que tiene derecho o que que un varón sienta que es dueño de una mujer que porque esa mujer alguna vez aceptó salir con él o lo miró o le dio un beso o tuvo sexo o incluso le dijo que lo ama o incluso es su pareja convive con él es la madre de sus hijos que por alguna de esas causas un varón sienta que es dueño de una mujer y que si esa mujer no lo corresponde o no hace lo que él considera que tiene que hacer o no actúa como él quiere o lo que fuere puede asesinarla bueno ahí hay una construcción que parte de la inequidad de una inequidad que que es construida culturalmente ¿no? entonces me parece que lo primero es es buscar la equidad yo soy docente también yo soy doy clases en la Universidad de Lomas y bueno mi granito de arena es yo soy licenciada en comunicación social para mí la comunicación el lenguaje son bueno estructurantes de la realidad en la que vivimos el lenguaje es estructurante de la realidad entonces mi granito de arena no solamente en la facu sino también en los medios en los que participo es empezar por el lenguaje binario el todos y todas el bienvenidos y bienvenidas el chicos y chicas nombrarnos también nos hace dar cuenta de que estamos ahí y de que somos protagonistas de que somos parte de que somos iguales de que estamos en igualdad de condiciones y acá una pequeña disgresión pero los que son y las que son usuarios y usuarias de redes sociales habrán visto la furia y el odio que se desata cada vez que alguien en redes sociales usa lenguaje inclusivo con la E escribí bien no se entiende bueno en esa furia en ese odio hay algo hay algo muy anudado que tiene claramente que ver con privilegios que empiezan a estar en discusión privilegios que empiezan a sentirse amenazados hace poquito nada más yo uso mucho Twitter y hace poquito puse un tweet que decía algo así como remember dos puntos les mapadres de les alumnes no me acuerdo ni siquiera me acuerdo de que hablaba seguía así pero millones de puteadas les mapadres que es les mapadres les alumnes aprende a escribir en castellano la RAE no se que del remember nadie decía nada a nadie le molestó el remember a todos y obviamente varones les molestó el mapadres y el les alumnes o les hijes ya ni me acuerdo en principio bueno hablar de estas cosas también nosotros sabemos que dentro de un aula hay cosas que suceden que que terminan siendo a veces muy íntimas entonces hay docentes que han recibido pedidos de ayuda de sus alumnas porque sus alumnas son víctimas de violencia de género y también estar abiertos y mostrarnos como una opción de canalizar ese miedo esa angustia esa violencia y poder ser puente para que esas alumnas en el caso de que se acerquen a nosotros puedan encontrar alguna respuesta hay algunas hay algunas reflexiones una en particular hablar sobre la necesidad del trabajo interagencial que hacen mención a trabajo educación desarrollo social y otra que pregunta Angie tendremos que repensar la formación docente en las instituciones responsables los docentes somos parte de esta cultura machista y patriarcal como ampliar y profundizar la reflexión y quién o cuál es el organismo rector de medidas a tomar en el ámbito educativo y Soledad pide la palabra también la pide para acá a través del chat Soledad adelante tenés la palabra hola buenas tardes yo creo que como docentes los que nos desempeñamos en en escuelas lo que tenemos por delante lo que tenemos que encarar es una batalla titánica de desnaturalización porque a pesar de todo lo que venimos trabajando desde los movimientos desde los feminismos desde los movimientos de derechos humanos desde el ni una menos a pesar de todo lo que se viene militando esta causa el tema de la violencia hacia las mujeres está mucho más encastrado y mucho más naturalizado de lo que nos gustaría siquiera imaginarnos esto que se puso que se puso en discusión hace unas semanas a partir del femicidio de Úrsula cómo puede ser que todas y todos tengamos referencia hayamos conocido sepamos de alguna mujer que fue víctima de violencia que estuvo que fue violentada de una u otra forma por su pareja por su expareja y sin embargo haya tan pocas personas que tengan conocimiento de un violento de un hombre violento de un hombre que ejerce violencia sobre su pareja sobre su novia sobre su esposa cómo puede ser que se sepa tan poco de esto porque en general hay situaciones que se ven si bien la violencia en la mayoría de los casos se ejerce al interior y el violento se cuida mucho por lo menos en ciertas etapas de ser reconocido como un violento socialmente no es cierto por sus por sus contactos y sus amigos sus amigas pero de todas maneras hay otras conductas otras pequeñas violencias que si se ven y que pasan desapercibidas porque está super naturalizado está super naturalizado que de golpe el hombre le conteste menosprecie quizás en público a su mujer le conteste de cualquier manera a su novia la trate de cualquier cosa está como naturalizado y entonces bueno pasa hasta que oiga mira terminó resultando un femicida creo que desde las escuelas la tarea que tenemos los y las docentes es desnaturalizar todas las violencias no minimizar no hay violencia pequeña y que detrás de una actitud que quizás estamos tan habituados y habituadas a verla o escucharlo que no nos llama la atención detrás de esto hay una mujer que está padeciendo un maltrato que no se está animando a expresarlo que no se está dando cuenta porque ella misma también lo tiene naturalizado entonces esta es me parece que es una tarea dificilísima porque nos involucra también a nosotras y a nosotros tiene que ver también con un aprendizaje sobre una misma y sobre uno mismo me parece que es este el camino que tenemos que encarar desde las escuelas y la ESI es fundamental en esto me da la sensación absolutamente de acuerdo es súper importante esto que decís desnaturalizar me parece clave absolutamente clave no es natural no es natural estoy muy de acuerdo bueno si les parece Paola y Rodrigo les pediría que tomen la palabra nos quedan unos 10 minutitos les pido que sean solidarias solidarios con la posibilidad de que podamos intervenir adelante Paola hola a todos sí más que nada coincido con lo que decía que le da recién de que la tarea que nosotros como docentes es desnaturalizar y también desastender junto con los alumnos todo eso que venimos naturalizando así como decía Celedad toda la vida entonces yo no estaba si nos ponemos a pensar hasta el humor yo tengo 33 años y me escribí con un frío de fantasesinos que se burlaban de una persona que era gay y eso causaba risa y yo hoy no lo puedo ni ver entonces esas cosas porque esa broma ese juego ese humor esconde una discriminación esconde racismo esconde quebrilidad esconde violencia entonces eso hoy por hoy no nos puede dar risa creo que tenemos una tarea titánica nosotros como docentes de poder entrar en la cabeza de los alumnos y y ir desmenuzando todo eso que aprendieron así que tenemos un un largo trayecto pero yo creo que imposible no es yo soy docente de arte y también la facultad toda la historia del arte que a mí me enseñaron era de Europa y obviamente era completamente matizada solamente había maestros grandes maestros pintores escritores hombres y poder construir una historia del arte feminista hoy en día es un trabajo que yo tengo que buscar una aguja de un pajar tengo que recorrerme bibliotecas bibliotecas de todos lados porque no hay mucho material y es un trabajo pero muy arduo que tenemos por delante absolutamente bueno sí claro esas visibilizaciones sí lamentablemente es una lucha y lucha en todo el sentido del término vamos a encontrar resistencia vamos a encontrar zancadillas ojo también vamos a encontrar aliados y aliadas y es importante también tener en cuenta eso y la lucha no es solitaria la lucha no hay no la tenemos quedar ni vos ni yo ni ninguno de nosotros en soledad si estamos en en desventaja si ninguno de nosotros se tiene que inmolar la lucha es colectiva pero si en tu en tu en tu lugar de trabajo estás en desventaja si vas a poner en riesgo tu seguridad económica si vas a poner en riesgo tu bienestar psicológico por dar esta discusión bueno más vale preservarse como es el dicho soldado que huye sirve para otra batalla bueno va a haber mil batallas de estas así que demos 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 las batallas acompañades acompañades no no las demos solas porque no nada no nos expongamos tampoco a Yelen y vamos cerrando Rodrigo yo vi que estabas pidiendo vamos a darle la palabra a Yelen tenemos que ser puntuales cerrar 1830 Yelen adelante buenas tardes a todos y todas soy docente del nivel inicial en relación a lo que estamos charlando quería hacer hincapié en que cuánto es importante trabajar en las primeras infancias lo que es el cuidado del otro y además el respeto hacia el otro me parece muy primordial antes que todo trabajar en las primeras infancias en las salas el cuidado del otro el respeto hacia el otro hacia el niño y a la niña ya que me parece muy interesante que esto se abordar de las primeras infancias porque tenemos muy en claro que durante nosotros las primeras infancias construimos una vinculación hacia el otro y por eso es que quiero destacar que me parece muy interesante importante trabajar desde el nivel inicial absolutamente absolutamente creo igual que a mí me dan esperanza los chiquitos y las chiquitas ¿no? porque sí pero ya vienen qué sé yo hablar con niños y con niñas es esperanzador vienen bastante distintos de los que fuimos nosotros y nosotras como chicos y chicas sí porque también tengo bien claro que esto se viene trabajando de generación en generación y también es importante construir esto que estima hay que desnaturalizar lo que es lo que hoy en día existe el maltrato psicológico el comentario negro adelante de las personas que a veces lo tenemos muy naturalizado creo que esto se debe terminar porque a veces cuando una persona se expresa el otro y cree que es algo natural lo que un comentario un maltrato un maltrato psicológico es como que no lo no lo 50 veces creo sí estoy de acuerdo para terminar y aprovechando tu comentario tengamos conciencia también de que estamos construyendo para el futuro ¿no? capaz ojalá que sí capaz pero capaz no llegamos a verlo pero estamos construyendo para que las que vienen y los que vienen después de nosotras tengan un piso más alto desde el cual empezar la que va a ser su lucha muchas gracias para mí un placer enorme haber compartido este rato con ustedes gracias a todas y a todos y bueno seguimos seguimos cuando nos encontremos